Música En diferentes plazas y lugares públicos de la ciudad de Mérida se desarrolló la tercera semana pro diversidad sexual un esfuerzo de organizaciones y colectivos para incentivar la reflexión en el pueblo y contrarrestar la exclusión social basada en la diversosexualidad El día de hoy se está realizando la primera, se piensa realizar la concentración para la primera marcha del orgullo homosexual o la primera marcha de la diversidad sexual como es conocida en el marco de la tercera semana de diversidad sexual que hacemos en el estado de Mérida en apoyo a todas esas actividades de ayudar a las personas a descubrir su yo interno y lograr una mayor aceptación de la sociedad Para comprender qué es la diversidad sexual los voceros y organizadores del evento ofrecieron una breve explicación Bueno, la diversidad sexual es un término usado en la psicología y en la psiquiatría para definir las diferentes orientaciones sexuales que existen en el ser humano hasta ahora hay aproximadamente 10 definiciones distintas o 10 orientaciones distintas están las lesbianas, los gays, están los bisexuales, los transexuales, los transvestis, los transgéneros están los demisexuales, asexuales, heterosexuales, intrasexuales y los pansexuales o sea, hay diferentes orientaciones Los homosexuales también somos médicos, somos profesores, somos estudiantes, científicos, abogados estamos en los entes públicos, en diferentes lugares pero debemos ser conscientes y trabajar con mayor responsabilidad para lograr la aceptación en cada uno de nosotros A pesar de algunos avances legales y políticos en nuestro país la comunidad sexodiversa aún permanece vulnerable frente a los prejuicios y la cultura homofóbica que trae como consecuencia la exclusión social, la violencia psicológica y lo que es peor, la violencia física En Aragua asesinaron a dos chicas lesbianas por tomarse de la mano en la calle hubo otro caso en el que quemaron vivo a un chico saliendo de la escuela aquí en Mérida hace unos meses ya han asesinado dos trans entonces sí, hemos tenido un crecimiento en la violencia homofóbica tenemos el conocimiento nosotros como organización que hay gente que se organiza incluso para perseguir a los chicos homosexuales es necesario resaltar que los homosexuales en Mérida a nivel nacional no han sido aceptados de un todo por el problema cultural que se tiene porque es una cultura muy cerrada, muy machista es necesario resaltar que la sociedad venezolana se ha mantenido en una cultura bloqueada donde no ha apoyado a las personas a ser quien quieran ser incluso hemos tenido muchachos que les han apuñaleado, les han desfigurado el rostro si hay un alto índice de violencia pero la violencia viene de pequeños grupos organizados de pequeños grupos organizados que ya están siendo localizados y las autoridades también se están acometiendo a esto sé que quizás no con la premura que nosotros quisiéramos como comunidad sexodiversa pero sé que están atentos a cualquier llamado y sé que están prestos a colaborar La comunidad sexodiversa en Mérida se ha venido preparando para impulsar una serie de actividades de participación política dentro de las instituciones gubernamentales en los espacios públicos y educativos sensibilizando culturalmente a las autoridades y al pueblo pues en revolución se hace necesario revertir cualquier tipo de discriminación a individuos, grupos o sectores sociales Nuestros colectivos van atacando dos corrientes a la vez estamos atacando lo que es la cuestión cultural que desde lo cultural se hace el cambio pero también al mismo tiempo estamos acometidos a atacar la cuestión de las leyes, de las constituciones tanto así que bueno, el avance ha sido bastante grande aquí en el Estado de Mérida y es el primero que el Consejo Legislativo se toma la molestia de invitarnos a formar parte de los comités de debate y discusión de lo que es la reforma de la constitución del Estado de Mérida es necesario recordar que en los años que llevamos en construcción del socialismo hemos logrado la aceptación por parte de diferentes entes hemos logrado que en las diferentes leyes de alguna u otra forma nos tomen mayor en cuenta Estamos introduciendo también al Consejo Legislativo vamos a introducir algunos cambios, algunas peticiones y al Consejo Municipal para algunas ordenanzas porque nos vemos realmente atacados con las fuerzas policiales tanto la policía vial como la policía del Estado de Mérida nos hemos visto realmente atacados, tengo quejas incluso en lo personal tuve un encuentro bastante desagradable con un efectivo de la policía porque estaba tomada la mano con mi pareja en una plaza y de verdad que ha resultado molesto hemos hecho frente a todo esto, claro, cada organización a su manera pero ya es hora de que nos unamos y este es el momento, lo hicimos y bueno, este es el resultado una semana con una celebración de la sexodiversidad bastante amplia con mucho éxito y hoy la primera marcha de la sexodiversidad que en el Estado de Mérida mucho más pues sí todo Gracias por ver el video